y tener ese espacio aquí. Lo que es importante también para nosotros es que podemos ver musicalidad, con qué delicadeza se acercan al instrumento y qué sonido tratan de sacar. Ustedes han escuchado a los chicos, cada uno tenía su propio sonido, ¿cierto? Unos tenían tal vez un poquito más delicado, con más matiz, otros tenían todavía un sonido más estándar, así, bien lechito, pero todo plano y cualito. Entonces, para el jurado es muy importante ver la presencia de musicalidad, y musicalidad quiere decir sentir el fraseo, buscar sonido diferente.